Hola, bienvenidos todos nuevamente a este webinar que tenemos el día de hoy. Estamos con la abogada Ruby Powers de la firma de abogados Powers Law Group. El día de hoy les vamos a hablar sobre la regla final del USCIS, sobre el ajuste de las tarifas de inmigración y naturalización. La abogada Ruby Powers, ella es abogada de inmigración, ha sido licenciada desde 2008. Y fundó la firma en noviembre del 2009. Ella ha recibido una gran cantidad de certificaciones y menciones en cuanto a su trabajo en inmigración. Una descripción en general sobre esta regla final. Bueno, la institución publicó una regla final para ajustar las tarifas de solicitud de beneficios de inmigración y naturalización. Su objetivo fue recuperar costos operativos y asegurar el procesamiento oportuno de las solicitudes. El primer ajuste para esta tarifa se hizo en el 2016 porque refleja la necesidad de financiación actualizada. La regla publicada el 30 de enero del 2024 estará entrando en vigor el 1 de abril del 2024. Entonces, es importante que puedan empezar todos esos procesos con tiempo para que nosotros les podamos ayudar con ellos. Hay un impacto positivo anticipado en el servicio al cliente y una reducción de atrasos e implementación en cuanto al programa. ¿Cuáles son los cambios clave en la regla final? Bueno, esta reduce la recuperación de costos anual requerida por la agencia en 727 millones de dólares, mejorando lo que es la eficiencia. Hay extensiones de tarifas ampliadas para jóvenes inmigrantes especiales, víctimas de trata de personas, delitos y violencia doméstica. Ofrece descuentos especiales en tarifas para organizaciones sin fines de lucro y empleadores de pequeñas empresas. Introduce solicitudes de documentos de autorización de empleo a mitad de precio, por cierto, solicitantes de ajuste de estatus. Y ofrece una tarifa reducida para los solicitantes de naturalización menores de 14 años en determinadas situaciones. ¿Cuáles son las reducciones de tarifas y descuentos? Bueno, la implementación de un descuento estándar de 50 dólares para declarantes en línea. Esta regla limita cuánto pueden aumentar las tarifas recientemente establecidas, garantizando lo que es equidad para los contribuyentes individuales. Y las personas que soliciten un ajuste de estatus pagarán la mitad de la tarifa estándar del formulario I-765 bajo ciertas condiciones. También los solicitantes de naturalización con ingresos entre el 150% y el 400% de las pautas federales de pobreza reciben una reducción de tarifa del 50%. Esta regla mitiga las tarifas más altas para los contribuyentes de los empleadores al ofrecer descuentos especiales para las organizaciones sin fines de lucro y los pequeños empleadores. ¿Cuáles son las limitaciones a los aumentos de tarifas? Bueno, las nuevas tarifas no aumentarán más del 26%, que es el equivalente al aumento del índice de precios al consumidor desde que se emitió la última norma de tarifas en el 2016. Tiene el objetivo de controlar los aumentos de tarifas para los contribuyentes individuales, particularmente para solicitudes de naturalización y adopción. Tiene un enfoque justo y gradual para los ajustes de tarifas para equilibrar los costos operativos y evitar cargas financieras excesivas. Y se esfuerza por brindar previsibilidad y estabilidad en las estructuras de tarifas para los solicitantes. ¿Qué expectativas hay de ingresos? Bueno, se espera que pueda generar un promedio de 4.420 millones de dólares al año. Reduce lo que son los costos promedios anuales estimados en 727 millones, como se había mencionado antes, a tiempo que garantiza que la capacidad coincida con las cargas de trabajo proyectadas. Su objetivo es generar lo que son ingresos adicionales para evitar futuros retrasos y coincidir la capacidad de la agencia con las cargas de trabajo proyectadas. ¿Cuál es el cronograma de ajustes de las tarifas? El programa de las tarifas de la organización implementado anteriormente se publicó hace más de 7 años, como se había mencionado. La norma final entrará en vigor en lo que es el 1 de abril de este año. Durante el periodo de gracia del 1 de abril al 3 de junio del 2024, aceptarán ediciones anteriores de la mayoría de los formularios. Formularios específicos como el formulario I-129 y el formulario I-140 requerirán la presentación de la nueva edición con tarifas revisadas a partir del 1 de abril. Es muy importante saber que vamos a hacer muchos cambios al mismo tiempo. Cambios de la versión de la forma y también del filing fee por el pago por gobierno al mismo tiempo. Y si manda como uno o dos días, un día tarde, ellos van a regresar su paquete y necesitan hacer todo de nuevo con la nueva forma, versión de la forma y también con el pago de nuevo. Entonces, es importante si está pensando de hacer todo eso antes del 1 de abril, de que Inmigración, USCIS, tiene sus paquetes y aplicaciones algunos días antes, porque es el fin de semana de Pascua, de Easter, antes del 1 de abril. Y estos son como la más importante, las formas que tenemos en muchos de nuestros casos, que por ejemplo son los cambios. Por ejemplo, el I-130 por como de familia, ellos van a crecer de $535 a $675 si es andando por papel, o un poco de descuento a $625 cuando manda la aplicación en línea por online. También va a ser el mismo precio de cambio por el I-129F, que es por el prometido de fiancé visa. Pero este es también importante, por el proceso de ajuste de estatus, el I-485, ellos van a crecer el pago de 18% de $1,225 a $1,440. Pero no aparece mucho, pero el cambio es de que no puede tener el permiso de trabajar gratis como antes. Necesita pagar $260 por un permiso de trabajar y $630 por un permiso de viajar. Entonces, este es un cambio más grande que necesita pagar por esos cuando está aplicando por el justo de estatus. Entonces, podemos seguir, pero estos son cambios más evidentes por los casos de familia. Y por la segunda página, esto es muy importante también por los cambios de los formales, las versiones de los formos, porque también va a tener cambios. ¿Puede seguir, María, con eso? Bueno, lo que es el formulario I-129, que es la petición de trabajador no inmigrante. También lo que es el formulario I-129CW, que es la petición para un trabajador transicional no inmigrante exclusivo de CNMI. El formulario I-140, la petición de inmigrante de trabajadores extranjeros. El I-600A, la solicitud de procesamiento anticipado de una petición de huérfano, con sus suplementos 1, 2 y 3, y el formulario I-600, que es la petición para clasificar a un huérfano como familiar inmediato. Entonces, para estos, pues no habrá periodo de gracia. Y pues pueden siempre estarnos siguiendo en lo que son nuestras redes sociales para más webinars como este, estar más informados en cuanto a todas las noticias, cambios en procesos de inmigración. Pueden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. También pueden suscribirse a nuestro boletín informativo, que lo mandamos cada dos semanas. Ahí tenemos mucha información en cuanto a noticias relevantes, lo que sea que esté sucediendo que pueda ser de su interés. También pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro número al CET 713-589-2085, o visitar nuestra página web en www.rubypowerslaw.com. Para este mes de febrero, también tenemos lo que es el webinar de VAWA, que son las leyes sobre violencia contra la mujer, el FOIA, la ley de libertad de información, y todo lo que usted necesita saber sobre las visas F1. Así que manténganse al tanto y podrán estar muy informados sobre todo lo que necesiten. Igual pueden hacernos consultas directamente a nuestros números, a nuestras redes sociales o por la página web que ustedes necesiten saber sobre sus dudas de inmigración. Entonces, es muy importante de hacer las aplicaciones ahora. Si quiere guardar los dos, tres, cuatrocientos dólares por los cambios del precio, pero nuestros clientes estamos diciendo que necesitamos todo para mandarlo al final de febrero para que podamos mandar por el fin de marzo. Y hay mucha gente que quiere mandarlo en este momento. Es importante de hacerlo el más pronto posible. Y si no, va a ser los cambios, pero no va a ser muy grandes. Pero esto es muy importante. Y si tiene alguna pregunta, puede llamarnos y puede dar esta información a otras personas que le interese. Pero gracias por su atención y vamos a hablar un otro tiempo.